El feriado nacional y considerado como uno de los más largos del año, por el Día de los Difuntos en Independencia de Cuenca, fue el mayor movimiento de personas durante la pandemia del COVID-19 a nivel nacional. Según datos del COE Nacional, 2.3 millones de turistas se movilizaron en todo el país durante los cinco días que duró la jornada de azueto. Mediante rueda de prensa, Juan Zapata, presidente del COE Nacional y la Policía Nacional, informaron que decomisaron alrededor de 126 armas blancas, 80 de fuegos y 355 municiones. Hubo en el EQ911, denuncias alrededor de bandas delictivas que operaban e intentaban movilizarse en este feriado también. Este feriado se transforma en el feriado de mayor movimiento de personas registradas en el país durante toda la pandemia. Pero no solamente eso, sino que es uno de los feriados de mayor intensidad comparado con los feriados de la norma. El flujo diario en los feriados solicitaban alrededor de 20 mil a 25 mil vehículos por la pandemia del COVID-19. Entre el sábado 30 de octubre y el lunes 1 de noviembre, el promedio de salida de automotores se situaba en los 22 mil. Además, también se alertaban de la movilización en baldearios turísticos, en general Villamil Playas, en la costa ecuatoriana y en Guayas, mientras la cantidad restaba y que fue de playas en Santa Elena. En las carreteras estatales de siete provincias se adjudicaron como Guayas, Manaví, Loro, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos y Azuay. El registro era de 112 siniestros y siete fallecidos durante el feriado. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.